¿Qué es el curso de Guía de Sendero, Preservación y Patrimonio? Pero más allá de difundir el curso e invitar a la comunidad, también nos brindaron algunos detalles muy importantes a tener en cuenta, ¿no? Este patrimonio que tiene Mariano Moreno a nivel geológico, paleontológico. Y este curso no solamente te va a servir para poder hacer una visita y poder disfrutar de la naturaleza y aprender de la naturaleza y aprender de estas riquezas que Mariano Moreno tiene, sino que también te va a brindar las herramientas para que puedas realizar este tipo de actividades en otras localidades que también se dedican al turismo. Buenos días. Sí, más que nada, también estamos con lo que es la difusión de este curso para que aquellas personas quieran realizarlo. En nuestra localidad están las puertas abiertas. Y bueno, es un proyecto un poco bastante complejo. Lo encaramos en lo que es todo el año 2016 con una planificación en lo que respecta al recurso natural y cultural de nuestra localidad. Se empezó a vincular trabajo con diferentes entes gubernamentales, la provincia de Nauquén, en este caso lo que es patrimonio cultural de la provincia, también acá en la localidad con el director del Museo del Sacher, Garrido, y bueno, también parte de lo que es Parque Nacional Laguna Blanca, ¿no? Para vincular algunas cuestiones que tengan que ver con lo que es la preservación de la fauna. ¿Proyecto pretencioso? Es bastante pretencioso, muy bueno y la verdad que para la localidad, sabiendo que tenemos los recursos dormidos y que hace un año empezamos con esto, atrás empezamos a desarrollar, bueno, en eso se suma al equipo de trabajo lo que es el licenciado Mauro Fuentes en geología y también en lo que respecta a la fotografía a nuestro colega amigo de Carlos Darío Martínez que nos hace la parte de lo que es la difusión fotográfica y de prensa. Así que un proyecto bastante ambicioso y bueno, y seguimos trabajando en eso. ¿Qué importante que es la difusión en esto, no? Muy importante, ¿por qué? Porque como eje fundamental y como objetivo fue la puesta en valor del recurso en nuestra localidad. Así que hoy estamos en lo que es la difusión en este caso del curso y a su vez también desde la dirección de turismo de la municipalidad Mariano Moreno con lo que tiene que ver los atractivos, ¿no? Que estamos poniendo en valor. Mauro, buenos días y bueno, en cuanto a tus conocimientos, ¿cómo ves esta localidad? Y todo este material que es riquísimo para poder mostrar a las localidades aledañas y al resto de la provincia también. Mariano Moreno realmente es una localidad muy linda, se suma y algo que se ha desarrollado en estos últimos años es la Laguna La Solitaria que muchas veces pasábamos por la ruta y pasaba desapercibida la laguna, ¿no? Hoy tiene otra perspectiva, hoy se la ve de otra manera y suma mucho a la localidad. Exactamente, bueno, muy buenos días y bueno, el tema es así, como bien dijiste, la parte geológica, paleontológica y ahora sumado la etapa de aves es algo que nosotros nos dimos cuenta durante el reglamento que es algo riquísimo, realmente muy importante y sería bueno apreciar y poner en valor todo lo que es la preservación, como es la parte que nosotros estamos dictando en el curso, de todo y cada una de las cosas que nosotros ponemos en cuestión. La localidad Mariano Moreno principalmente es una zona riquísima en lo que respecta a geología y paleontología, se han encontrado uno de los ejemplares más valiosos a nivel mundial y son ejemplares que se vienen a estudiar, como dije anteriormente, de todas las partes del mundo para sumar lo que es la investigación, sumar lo que es conocimiento. Principalmente nosotros tenemos uno de los principales o afloramientos, es cuando la roca se expone en superficie, más importante y característico porque yo puedo ver la roca, la puedo tener en la mano y puedo llegar a interpretar o puedo entender cómo la misma se comporta como reservorio, por ejemplo, para la explotación de hidrocarburos. Bueno, es algo muy interesante, muy rico, muy amplio para que la persona se pueda capacitar o tener conocimiento y no hablar de lo que nos cuentan, nos dicen, sino que directamente aprender acerca del fundamento principal de lo que es la geología y paleontología. Y bueno, todo es... Aprender los detalles también porque muchas veces pasamos y vemos algo que para nosotros es totalmente común pero tiene un condimento que suma muchísimo. Exactamente, son muy pocas personas, yo me considero dentro de los únicos que se detienen a mirar una roca, la agarran con la mano, la huelen, la miran, un montón de cosas, que uno si con un poquito de conocimiento ya le puede llegar a sacar el jugo, digamos, y poder interpretar todo lo que nosotros estamos asociados, por lo menos acá en la región. Es lo que uno puede ver, lo que puede percibir y lo que según el conocimiento, como bien vos lo decís, ¿no? Cuando nos gusta disfrutar realmente de la naturaleza, a veces no hace falta ser idóneo en el tema como para decir, bueno, esto algo especial tiene. Exactamente, es algo muy importante y es algo que cuesta mucho, por lo menos en la actualidad en la que vivimos, en tomarse un tiempo para uno, salir al campo, dar una vuelta, tomarse unos mates arriba de un cerro. Principalmente, además de mirar y poder apreciar el paisaje, que es hermoso, poder aprender o incrementar tus conocimientos, por lo menos tener una idea o un fundamento de por qué estás sentado en el lugar donde estás, de por qué la roca es así como es, cómo llegó ahí, cómo se generó, cómo se formó. Hay algunas personas que quizás le interesa un poquito más que a otras, pero el objetivo principal de salir, una salida al aire libre, es tratar de salir un poco de la rutina diaria, de andar a las corridas, de horarios, de tránsito, de un montón de cosas, es algo que suma mucho principalmente a la salud de las personas. Exacto, bueno, además la tenemos muy cerquita. Exactamente, es algo que está relativamente cerca, solamente a 15 minutos de viaje y algo más que nada accesible principalmente. Claudio, desde la Secretaría de Turismo, ¿cómo se está trabajando? Bueno, me imagino que ha sido también un paso importante, un desafío importante, comenzar a trabajar en este proyecto y decir, bueno, a ver, ¿qué más tiene Mariano Moreno aparte de que pasamos y tiene un río espectacular en el verano, un camping, pero qué más tiene? Me imagino que ha sido un trabajo también que llevó su tiempo. Lleva su tiempo, lleva su tiempo, lleva su sacrificio, su voluntad, pero lo más importante es que estamos trabajando en esto. Y la verdad que la parte recreativa en lo que tenga que ver con lo que tiene que ver con lo que es el balneario municipal, te comento que este verano fue positivo en lo que respecta a la difusión de nuestra localidad. Y también, bueno, nos jugó una mala pasada también lo que es la parte en el arroyo, las inclemencias del tiempo, sabemos. Prácticamente depende, la temporada alta depende del río. Exactamente. Entonces, bueno, se empezó también a ver, a repensar, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué tenemos que seguir desarrollando en nuestra localidad? Plan B en caso de... Exactamente. Sabemos que tenemos un fundamento histórico que es el Regimiento de Infantería de Montaña 10, un museo que tiene único en la República Argentina, que también lo estamos dando a difundir. Las puertas están abiertas de lunes a domingo, de lunes a lunes, en lo que respecta a las visitas. Y bueno, todo lo que tenga que ver en vinculación con este trabajo, con este proyecto que venimos realizando, es encuadrar todo, ¿no? La parte de geología, la parte de avistaje de aves, la parte de historia y cultura, la parte de arqueología que estamos trabajando también ahí, lo dejo un poco tildado, pero vamos a estar involucrando un poco la temática de arqueología. Y bueno, el área y la parte recreativa que es el bañario municipal. Así que es un condimento de todo, en el cual tenemos que sacar provecho de nuestros recursos y como decía bien el licenciado, en la preservación hacer mucho hincapié, ¿no? También para cuidar cada puesta en valor, sea cuidado por aquellas personas, los guías y toda la comunidad que quien visite, ¿no? Que se descubra también esa magia que hay. Porque es verdad, si vamos a hablar de lo cotidiano que uno hace, quizás a un fotógrafo le encante ir a sacar fotos a las aves, a la laguna, y queda un montón de material que pasa desapercibido. Entonces, por eso es importante también este curso, ¿no? Porque te va a enseñar a hacer un recorrido, a hacer un sendero que puedas ir alimentándote de todo eso que te va brindando el paisaje, la laguna, las aves. Es un conjunto de cosas, Mauro, ¿no? Sí, sí, exactamente. O sea, el curso no es tan solo geología y paleontología. Es algo que nosotros planteamos en un principio que tiene que ser lo más provechoso y lo más amplio posible para la persona que no esté buscando un objetivo laboral en particular poder obtener los mayores conocimientos y principalmente a cargo de profesionales, por lo menos en los cuatro módulos que se están dictando hasta el momento, que es geología, que está a cargo de un geólogo que soy yo, la parte de senderismo, que está a cargo de un... ¿cómo es? Un técnico universitario en turismo y un guía de senderos también universitario, con la parte de museología, que va a estar a cargo de un museólogo que va a venir de Neuquén toda la semana, que lo aporta a la dirección de patrimonios culturales, y la parte de avistaje de aves, que está a cargo de la... ¿cómo es? De la señora Silvia González. González, bueno, que es la directora y uno de los principales puntos y referentes de lo que es el avistaje de aves de la zona. Así que eso nos pareció más que interesante, los conocimientos van a ser más que excelentes a nuestro criterio, y es algo bastante amplio. Esto no significa que la persona no se capacite en primeros auxilios, en rescatismo, en arqueología, en espeleología... En fotografía. En fotografía, bueno, es un conjunto de muchas cosas, que como repito nuevamente, es algo muy inicial, por lo tanto nosotros estamos abiertos a montones de ideas, y mientras mejor podamos llegar a sacar a las personas que estén dispuestas a realizar el curso, lo vamos a hacer sin ningún inconveniente. Claudio, ya empezó el curso, ¿no? Sí, ya empezó. Bueno, en eso le tengo que pasar la aposta al licenciado, a mi compañero de equipo, así que es quien está vinculando todo lo que es la temática de los cursos, cuándo se dan, a qué hora, en dónde, así que bueno, le paso la aposta ahí como para preguntarle a Mauro esa parte. Bien, Mauro, más allá de que ya haya comenzado el curso, hace dos semanas aproximadamente, todo aquel que quiera sumarse está a tiempo de hacer. Exactamente, nosotros nos encontramos ahora en esta etapa de difusión porque no nos dio buen resultado en un principio, así que bueno, volvemos a recurrir a la difusión, y es principalmente nuestro objetivo invitar a la gente de Zapala que tenga ganas de interiorizar, que tenga ganas de aprender, de conocer, de hacer, de salir, a iniciar el curso, arrancar con el curso, en el cual se dicta, se pretende dictarse los días lunes y miércoles de 9 de la mañana a 12 del mediodía, y los días sábados se va a dictar toda la parte de senderismo con algunas salidas a diferentes lugares, de 9 de la mañana a 15 horas. Por ahí algunos domingos se van a destinar, o van a estar destinados a lo que es alguna salida de campo, ya a un lugar bastante más alejado, como por ejemplo propuestas nuestras, son Primeros Pinos, San Martín, Laguna Blanca, son todas propuestas. Es importante la comparación también, para que aquel que se integre, que tenga ganas de hacer este curso, comienza a ver las diferencias, y quizás a ver cosas que antes no veía. Exactamente, o sea, son todas cosas que nosotros hemos pensado, no queremos un guía de sendero que sea un capo únicamente Mariano Moreno, porque a nosotros no nos sirve que una persona sea grosa en Mariano Moreno solamente, por lo tanto nosotros tratamos de abrir un poco el abanico del panorama y que esta persona esté capacitada para trabajar en San Martín, en Junín, en Andacoyo, en Moreno. En cada lugar desde un panorama. Exactamente, nosotros directamente estamos dando los fundamentos básicos y principales para que la persona después, con un poquito de constancia, con un poquito de perseverancia, estudie un poquito aparte, en algún lugar particular, por ejemplo, dar senderismo en San Martín no es lo mismo que dar senderismo acá, pero la persona va a tener esos fundamentos. ¿Para qué? Para que su estudio posteriormente sea algo que uno lee, incorpora y vamos para adelante. Bueno, ese es nuestro objetivo, no quedarnos acá en Mariano Moreno, sino también abrir un poco el panorama. ¿El curso tiene algún costo? El curso es absolutamente gratuito. Volvemos a invitar a todas las personas que se quieran incorporar, o por lo menos se quieran charlar con nosotros, que les podamos explicar personalmente cómo es el curso, cómo se dicta, cuáles son los módulos, los horarios, el objetivo y demás, que se acerquen al Centro de Formación Profesional 33 en Mariano Moreno, o a la Oficina de Empleo también en... Turismo. La Oficina de Turismo en Moreno. O también tiene la fanpage... ¿El lugar donde se dicta el curso? El lugar sería en Mariano Moreno, en el CFP 33. Bueno, chicos, la verdad que es un proyecto, como bien lo decía Claudia al principio, bastante pretencioso, ambicioso, y la verdad que cuando se trata de sumar cosas y de descubrir cosas que decimos, bueno, hace cuánto tiempo que pasamos por acá y no nos damos cuenta de lo que tenemos, Mariano Moreno suma mucho también a la localidad de Zapala, muchos que pasan por aquí terminan en Mariano Moreno, muchos de allá terminan acá, así que ese acompañamiento me parece que también es importante y trabajar en conjunto con instituciones de acá, Claudio, ¿no? Sí, 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 bueno, desde ya también comentarte que nos estamos vinculando con lo que es prestadores turísticos de acá, de la localidad de Zapala, como también a largo plazo tener un trabajo nosotros coordinado con ellos, ¿no?, para que las personas que visiten Zapala también tengan o se queden dos días más como para decir, bueno, en tal localidad yo puedo realizar esto. Entonces la vinculación es muy importante, nosotros venimos trabajando todo lo que es el 2016, este año no paramos, así que seguimos, seguimos, seguimos trabajando. Las relaciones son importantes. Son importantes, exactamente. Y eso fue, como política de turismo, la propuesta que realizamos en este caso el Ejecutivo Municipal, que nos dio la val para poder realizar todos estos proyectos y estas propuestas y está todo planificado, no hay nada por el aire, así que desde ya invitamos también en algún momento a usted para poder hacer una visita y para poder seguir difundiendo lo que nosotros hoy le estamos comentando en nuestra localidad. Creo que no me queda más que agradecerles y, bueno... Y a que se sume la gente. Y a invitar a la comunidad de Zapala para que sea parte de este curso, de esta nueva propuesta y para los jóvenes, para los jóvenes recurrir. Hay algo que tenemos que encasillar con los jóvenes, ¿no? Porque por ahí hay veces que no encuentran qué hacer, entonces estas cosas vienen bien para su educación, para su... Y además, bueno, que a un curso así, que lleva su tiempo, que tiene su conocimiento, que tiene su... Es un material muy rico, me imagino, el que van a brindar y que sea totalmente gratuito, es una buena oportunidad para sumarse. Exactamente. Así que, bueno, agradecerles que hayan invitado, que hayan invitadas, señorita usted también, y su equipo de trabajo para poder hacer algún relevamiento en nuestra localidad y darle a conocer en profundidad lo que estamos desarrollando con profesionales en nuestra cartera de lo que hoy es turismo de la Municipalidad Mariano Moreno. Buenísimo. Muchísimas gracias a ambos por toda la información. Y, bueno, vamos a estar repitiendo los lugares, las direcciones, para que la gente que se interese se sume realmente y pueda participar de este importante curso. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Saludos.